Música Música Con estas gafas O lentes de sol De New Yorker Bienvenidos al vlog ¿Saben cuánto me costaron estas gafas? Me las regaló mi hija ¡Un euro! ¡Un euro, mis amores! Y son chulísimas Bueno, aquí no se pueden casi ni cerrar Porque se van a quedar un día así Se van a quedar con una pata ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están? Bienvenidos al vlog de la semana Gracias por pasar de nuevo Un domingo más O el día que pasen No necesariamente domingo, ¿verdad? Muchísimas gracias Antes de comenzar Darles las gracias por todos los comentarios Tan bonitos Que recibí en el vlog pasado Del viaje Les voy a confesar que estaba preocupada Preocupadísima Porque yo pensaba que se lo iba a encontrar Demasiado largo Sin fin el vlog Y en realidad Gracias a Dios Fue todo lo contrario Me lo hicieron saber Así que muchas gracias Miren, ya he cambiado el color de las uñas Más adelante les diré Que fue lo que pasó con las otras Con las nude que llevé para el viaje Debería tenerlas todavía Pero bueno Este vlog Va a tratarse De la segunda parte Claro que sí Faltaron cosas Y quería decirles Antes de proseguir Que si van a la región de Füßen Si visitan Algoi Tienen que pasar Por este castillo Que en realidad Ya nosotros todos Los conocíamos Son dos Se llama El principal Neuschwanstein Y es una maravilla Es como un castillo Disney Es como un cuento de hadas En esa dirección Y perteneció A un Bueno Un miembro De la realeza Aquí Alemana Luis Ludwig Conocido como Luis el Loco Bueno Nada Tienen que ir Nosotros no fuimos Porque no íbamos a hacer Ese viaje nuevamente Pero sí que vale Muchísimo la pena Y quiero hacer este paréntesis Si algún día Vienes a Alemania Y visitas Esta región Ya sabes Que no dejes de ir Yo tengo en la residencia Donde está mi papá Tengo un libro Que compré Cuando visité el castillo Así que se lo voy a mostrar La próxima semana Porque ya ¿Verdad? Me estoy extendiendo demasiado Con esta intro Vamos a pasar De inmediato A nuestra segunda parte Qué raro Que la guía Habla en alemán Pero no en inglés Mira qué belleza de vista Un house Y que la guía Y que la guía Habla en alemán Y que la guía Habla en alemán Y que la guía Bueno Me puse hoy Este vestido Que es de Sara Con un cardigan Es un poquito corto Pero me puse Unas panty medias Y estoy aquí ya Lista y servida Una crema Que me encanta Siempre llevar Cuando viajo Es esta de Nivea La Nivea Soft Es tan buena Esta yo me la pongo Hasta en la cara Buenísima Y bueno Aquí hay algunos productos El perfume que me traje Fue el Mon Guerlain Miren lo avanzado Que lo llevo Porque es uno De mis perfumes favoritos Mon Guerlain Eau de Parfum Este tónico De Pixie Beauty El de Vitamina C Buenísimo Y este líquido Limpiador Que miren cómo es Con un dispensador De esos que son Son a presión Muy bueno Para dosificar El producto Este se llama Vitamin C Juice Cleanser Huele a naranja Es riquísimo Y bueno Me puse este cardigan Porque hace frío Lo pedí en talla M Pero corre grande Corre súper grande Así que me queda No sé Yo considero Que me podría quedar Un poquito más Más ajustado Menos ancho Pero está bien Para una cena Que hoy es que Vamos a celebrar El cumpleaños Del esposo De mi suegra Y nada Así quedaría mejor Qué linda esposita Tengo yo Qué suerte SOMETIMES 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 ¡Gracias! mi suegra es la mejor buscando destinos ella fue la que encontró este lugar en un paraje rarísimo y estamos en filita india con un poquito de miedo porque se mueve un poco y la cámara está sucia y está mojado aquí un camino qué bonito y aquí se puede dejar algún tipo de donación se le deja algo a los niños del hospicio no aquí no aquí estamos ya nos vamos vamos a ir ahora a otro paraje y vamos a ver el puente de nuevo este puente entonces separa dos pueblos uno es el ditmans reed y el otro es altos ritmo y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya está bueno. Gracias por ver el video. Oh, you're welcome. Y ya está bueno. Yes, mis amores. Aquí vamos a despedir el vlog de la semana. De verdad, muy agradecida de su sintonía, de que sigan los vlogs cada semana. Estoy muy contenta con su compañía virtual a estos viajes. De verdad, de corazón. Muchísimas gracias de nuevo y se cuidan mucho. Ya saben, nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!